Música Hoy puse la cocina en frente al Banco República Vamos a hacer una corvina a la sal Con salmón iglio Música Una terrina de vegetales al horno de barro Con queso de cabra y unos maní dulce picantes Y vamos a hacer un sándwich de jabalí braseado al horno de barro Con tomates secos, cherries y mermelada de cebolla Música El cocinar en horno de barro o con la leña Le deja un gusto particular y único, creo, para mi percepción O mi paladar, que no lo deja ninguna otra cocina Un desco de ahumado Un calor parejo Fuerte, pero parejo Música Hoy en día cocinar para Emaciel, básicamente, es un placer Hacer algo en beneficencia para una herramienta que va a ser para todos Música Hoy en día hay mucha materia prima de muy buena calidad Hay que buscarlo Hay muchos productos orgánicos Hay muchos productores como ya ser el de jabalí O personas que producen, este, pitanga, arasá O lo que sea que se quiera en cada uno de los platos La movida gastronómica está muy, este, está creciendo para mi Hay gente que seguimos perseverando Con que se pueden hacer cosas copadas y diferentes Y bueno, en eso estamos acá Música